¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana Isa y hoy les voy a enseñar a preparar el mejor bizcocho de manzana y canela que se han comido en tu vida. ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! Miren, de verdad, este bizcocho es una delicia absoluta. Es súper suavecito, esponjoso y yo amo cualquier cosa que tenga manzana y canela y esto es, o sea, delicioso completamente. Además es súper, súper fácil de preparar. De hecho, si no tienen una batidora, yo lo voy a hacer con una batidora manual, pero si no tienen lo pueden hacer con unas varillas y también queda perfecto porque lo he hecho así y queda buenísimo. La verdad no necesitan ingredientes muy raros. A ver, voy a ver, a ver, yogurt. El yogurt es súper, 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 súper importante en esta receta para tener un bizcocho húmedo. Yo estoy utilizando yogurt griego, pero si no tienen yogurt griego pueden utilizar un yogurt natural siempre y cuando que no tenga azúcar. Asegúrense de comprar el más cremoso que puedan comprar. O sea, el yogurt griego es bastante denso, es bastante cremoso y es acidito. Eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Para la receta yo voy a utilizar manzanas verdes. Ustedes pueden utilizar las que tengan en casa, amarillas, rojas, las que más les gusten. Y las voy a pelar y cortar justamente antes de incorporarlas a la receta para que no se me pongan marroncitas. Como les dije, a mí me gustan las manzanas verdes, o sea, en el embarazo me han fascinado, me gustan mucho las cosas ácidas. Entonces por eso voy a utilizar esta, me gusta mucho además el sabor que deja. Y como son bastante crunchy las manzanas verdes, no quedan como aguaditas ni arenosas en el bizcocho, que es algo que me importa mucho. Otra cosa es que yo voy a utilizar 5 manzanas en total. Voy a utilizar 3 en el bizcocho y 2 en la parte de arriba como para decorar. A veces no yo voy a utilizar las 2 completas arriba, pero me separo 2 por si acaso. A veces uso 1, 1 y media y más o menos eso es lo que uso. Algo opcional completamente es que yo le voy a poner arriba para que las manzanas se vean brillantes. Voy a poner un poquito de mermelada de albaricoque. Lo que yo hago es que pongo en la mermelada, le pongo una cucharada de agua, lo meto en el microondas, lo remuevo bien, o sea, aseguro que la mermelada se derrita y con eso ya luego de que el bizcocho salga del horno, pincelan las manzanas y así se ven brillantes y luego no se ven como marroncitas cuando se van deteriorando con el contacto con el aire. También voy a utilizar para decorar almendras fileteadas o almendras laminadas, pero eso también es completamente opcional, si no lo tienen, no lo tienen que usar, solo me parece que se ve muy bonito, pero el resto de verdad son ingredientes muy sencillos, estoy segurísima que les va a encantar este bizcocho, así que vamos a empezar. Vamos a poner todo el aceite, el azúcar, la vainilla y los huevos en un bol. Esto lo vamos a batir, yo voy a utilizar la batidora eléctrica, pero tú puedes utilizar una manual sin ningún problema porque de verdad queda súper bien de cualquier forma. Esto vamos a batirlo a velocidad media hasta que tengamos una mezcla homogénea como la que ves acá. Yo trato de ponerte un poquitito de aire en esta parte y ya luego agrego toda la harina junto con el polvo hornear o levadura química, el bicarbonato, la sal y la canela. Y de nuevo vamos a batir, esta vez a velocidad baja hasta que incorporemos todos estos ingredientes secos y no tengamos ningún grumo. Este bizcocho así solito, sin la manzana, igual es buenísimo. Después vamos a agregar todo el yogur. Y de nuevo vamos a batir. Cuando tengamos una mezcla como esta nos aseguramos muy bien de incorporar todo lo que está en las paredes del bol y agregamos todas las manzanas. Puedes ponerlas más gruesas o más finitas, como más te gusten. A mí me gusta que queden unos trocitos gruesos para sentirla bien en el bizcocho. Y como puedes ver, esta parte la estoy incorporando con una espátula para asegurarme que queden bien cubiertas de la masa del bizcocho. Si haces esta parte con la batidora puedes licuarlas, así que no lo hagas. Luego, en un molde, el mío es de 18 centímetros de diámetro y le puse un disco de papel de horno en el fondo. Vamos a poner toda nuestra mezcla ahí. Como la mezcla es bastante espesa, yo voy a utilizar la espátula para aplanarla y asegurarme que quede bien planita la torta. Luego en la superficie voy a hacer lo que te dije de decorarla un poco con las manzanas. Esto puedes hacerlo o no hacerlo, como tú quieras. Puedes poner trocitos, puedes ponerlas en forma de flor, como más te guste. También me parece que sí se ve súper bonita porque se ve como rústica. No sé, me parece muy bonito. Y opcionalmente también puedes agregarle algunas almendritas así laminadas porque se ve muy bonito y además le da como un crunch súper rico al bizcocho. Y ya tenemos lista nuestra masa para irnos al horno. Como pueden ver es muy sencillo preparar esta masa y de verdad lo que huele es delicioso. Y lo que va a oler cuando esté en el horno, no se lo imaginan. Lo vamos a llevar al horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados por 45 a 60 minutos. El tiempo dependerá un poco del molde que utilicen. Como yo estoy utilizando un molde de 18 centímetros y el bizcocho me va a quedar alto, él va a durar un poquito más engornearse, sobre todo en el centro. El mío va a tardar yo creo que cerca de los 60 minutos. Pero si lo hacen en un molde más ancho, como de 21 o 23 centímetros, entonces va a tardar menos tiempo. Lo que tienen que hacer es que a partir de los 45 minutos van chequeando con un cuchillo o con un palito y cuando salga secuestrará. Esta decoración a mí me encanta como se ve luego, pero también pueden variarla y por ejemplo hacer como una especie de rosa con las manzanas, lo que más les guste. O pueden simplemente dejarlo sin nada arriba y también está súper súper rico. Yo me voy al horno y nos vemos en un ratito. Cuando ya ha salido el horno la desmolde a los 15 minutos y ahora mientras está todavía un poquito tibia, con la mermelada al baricoque voy a pincelar las manzanas y la parte de arriba del bizcocho para que se vea como más bonito y además las mantiene como mucho mejor sin que se pongan feas o grises. Miren qué delicia. Y ya hemos terminado con nuestra receta de hoy. Por favor cuéntame si la preparas qué tal te ha parecido y si quieres que haga algún bizcocho de otro sabor, por favor déjame en los comentarios porque estaré encantada de preparar un nuevo sabor delicioso para ti. No olvides suscribirte al canal para ver muchísimas más recetas que nos vayan deliciosas como esta. ¡Chao!